¿Qué es el camino de la acción? Y como decíamos al principio, la acción no es simplemente lo que se ve a nivel físico, lo que uno hace y las decisiones que toma, sino también lo que dice, lo que piensa, lo que siente. Y quisiera partir de la base de un darnos cuenta en este momento. De que estar envuelto en el nivel físico implica error. El error implica que nos vamos a equivocar primero el 90% de las veces y quizás a la hora de la muerte el 80%. Y que así como, que esto no es algo que ocurre a uno, es a todos. Todos estamos transitando lo mismo. Simplemente desde lugares distintos. Por ahí experiencias que a lo externo se ven diferentes, pero que esencialmente son las mismas. Cuando uno ve los procesos de la muerte, si uno quiere sintetizar qué es la muerte y cómo se presentan los estadios en la enseñanza, la enseñanza teosófica, va a ver que una palabra que puede definirlo es definir cada estadio, es soltar. Para mí esa palabra es clave para que el alma pueda continuar la trayectoria. Para mí esa palabra es clave para el vivir también. Y que ese 90% de error ocurre en la identificación nuestra con el pasado. Todo lo que hemos vivido hasta ahora construye una estructura muy rígida. Y ya cuando tenemos una estructura rígida, que por lo general ocurre en el vernos separados del otro, nosotros versus los otros, es muy difícil derribar esas estructuras, porque se han consolidado. Pero siempre hay esperanza. Siempre y cuando haya una intención verdadera de cambio, siempre y cuando uno quiera ser libre de eso. Y no libre por la libertad misma, muchas veces libre para poder ser un centro de luz en un lugar. Es una taría inmensa. Para eso estamos acá. Para eso estamos acá. Por lo general, vamos a ver que, dependiendo de lo que tengamos que trabajar, esas son las circunstancias que nos van a rodear. Dependiendo de las características que tenga que pulir, voy a estar específicamente rodeada por personas que me van a mostrar una y otra vez esa estructura. Nuestro camino es nuestro. No es de nadie más. Tenemos una tendencia exacerbada a preocuparnos por la evolución de otros, la acción de otros, la actitud de otros. Y eso es una energía también. Esa es una energía que se dispersa hacia afuera. Esa misma energía volcada adentro puede generar un estado de libertad en donde después las cosas afuera se ven de una forma completamente distinta y se experimentan de una forma distinta. Y esa es la tarea. Una de las formas en que se define al yoga es, yoga es, en inglés es, yoga es skill in action. El yoga es la acción habilidosa o la habilidad de actuar correctamente o lo que la acción requiere de ese momento. Lo que el momento requiere de nosotros, si se quiere decir. Muy difícil de traducir a veces. Es la acción justa. Es esa sensación que a veces tenemos cuando las personas tienen esa libertad interna, a un cierto grado de libertad interna, y en un contexto dicen lo justo o actúan de forma que se convierte como una inspiración para otros. Y esa habilidad de actuar se va convirtiendo en una constante, se va sutilizando, se va perfeccionando a medida que podemos ser libres de lo que hemos construido. Con esa libertad y al mismo tiempo, al mismo tiempo viene un sentido de compasión. Muchas tradiciones se focalizan, por excelencia al budismo, en el desarrollo de la compasión. El desarrollo consciente de la compasión, de hecho hay prácticas. Y se hace mucho énfasis en la compasión. Porque la compasión nos pone en un lugar distinto, nos pone en un lugar en donde no está el otro y nosotros. Somos esto, somos todos. Somos uno. En el budismo tibetano hay una línea que trabaja muy fuertemente en convertirnos desde ahora, en entrenarnos desde ahora, como bodhisattvas de compasión. El bodhisattva es aquel que llega a un estado de libertad, de iluminación y resigna su propio camino para quedarse a ayudar a la humanidad. Y todo el trabajo que ellos hacen está basado en la compasión y en la comprensión profunda y tangible de que todo lo que yo vivencio lo está vivenciando el otro. Es que todo lo que sufro, el otro también lo sufre. Es que todo lo que me alegra, el otro también me alegra. Tiene esta práctica de Tonglen que después les cuento lo que es la práctica en la última instancia de la práctica. Pero esta práctica empieza con una propuesta muy interesante. Ellos dicen cuando uno observa en sí mismo que está sufriendo en vez de rechazar eso sentirlo, respirarlo y decirse internamente que yo pueda vivir esto para que otros no tengan que vivirlo. y cuando uno ese sufrimiento puede ser cualquier cosa puede ser dolor físico puede ser situaciones dolor psicológico lo que entendemos como sufrimiento aquello que nos duele y rechazamos. La práctica fundamental es quedarnos con todo con todo nunca ni rechazar ni querer y cuando surgen momentos de bienestar de ese contento o felicidad que surge por alguna situación que uno vive también sostenerla, respirarla y decir internamente que otros puedan vivir esto también que otros puedan experimentar este bienestar también. Ese trabajo va rompiendo nuestras barreras de separatividad y de esta idea de que está el otro allá y yo estoy acá y mi sufrimiento es ajeno al otro y este error común de que mi sufrimiento la culpa de mi sufrimiento la tiene el otro. La última parte digamos el máximo esplendor de esa práctica es una práctica en donde uno inhala la oscuridad del otro y exhala luz. Entonces uno puede pensar una persona en particular inhalar la oscuridad de esa persona y exhalar luz a esa persona. Lo puede hacer con un grupo digamos con una nación con el mundo entero. Una idea muy interesante que nos pone prácticamente en la otra vereda en la vereda opuesta de donde por lo general estamos. El querer que nosotros siempre estemos bien que todo nos vaya bien que nada se derrumbe que nuestro camino sea llano y liso. Los caminos llanos y lisos solo nos adormecen. ahora hablando en sí del camino de la acción quiero contarles la historia de un señor que creo es la representación de este sendero y explica muchas cosas. Hay un librito que se llama La práctica de la presencia de Dios son compilaciones de algo de conversaciones y cartas y máximas que escribió un señor que se llamó que lo llamaron Brother Lawrence el hermano Lawrence y el hermano Lawrence no fue un monje pero siempre se asoció a los monasterios y vivió dentro de los monasterios pero sin ser monje y lo que le ocurrió a él fue que en un invierno muy intenso donde había nieve él se paró o fue digamos impresionado por algo que vio y se detuvo y lo que vio fue un árbol en estado de invierno en ese contexto de nieve y de invierno esta es una imagen que impacta yo que vivo en un lugar donde nieva cuando la nieve cubre todo y los árboles se ven en esta oscuridad muertos pero vivos los cielos los cielos los cielos por lo general se convierten en cielos muy intensos muy particulares en el invierno y no es poco que uno se detenga a mirar porque es impactante él se detuvo pero se detuvo bastante más y en esa al mirar ese árbol en ese estado y ese paisaje lo transportó tenía 18 años lo transportó a la realización directa en ese momento a la comprensión de que en esa muerte vendría una vida en la próxima estación y que ese árbol sería verde y tendría hojas y tendría flores y después frutos y esa imagen y esa idea lo contactó con la gracia divina o la lo que hace que la divinidad esté sosteniéndolo todo y que de la nada de la nada aparente surja todo y que eso vuelva a surgir y vuelva a morir y vuelva a surgir esa visión lo despertó internamente él nunca más volvió a ser el que era tuvo una comprensión interna basada en esa en esa visión simple que uno podría decir simple entonces desde allí él dedicó su vida a obrar por Dios y a ser un instrumento de Dios entonces este librito La práctica de la presencia de Dios es un libro muy claro acerca de qué significa obrar sólo por amor obrar sólo obrar como un ofrecimiento como una ofrenda y como estuvimos viendo en los otros senderos también se vuelve unidireccional la presencia divina se encuentra ahí constantemente en nuestro intento de servir a Dios momento a momento acto a acto pensamiento a pensamiento es una conversación igual que en el sendero anterior y en cierta forma igual que en el primer sendero cuando se intenta mantener un estado de eternidad interna algo que uno empieza a ver cuando lee al hermano Lawrence es que realmente su su camino era eso era que su necesidad completa de vivir la divinidad estaba en la acción de hecho la la primera frase del cuadramillo en este camino es graciosa él escribió dice escribió una oración que dice Dios de todas las sartenes y ollas y cosas hazme un santo mientras preparo comida y lavo los platos y lo fue mientras preparaba comida y lavaba los platos algo que no le gustaba hacer en el libro vemos que él dice que tanto la oración como la lectura los sacaban de ese estado y esto es algo que también se ve en otros no solamente en este ejemplo y eso es una muestra de que realmente los senderos son distintos y que los temperamentos son distintos y que cuando uno desde su temperamento siente pero esta persona no medita o esta persona no lee o esta persona se sienta y no hace nada y está hay dos puntos allí primero el querer medir con mi vara y el otro el involucrarme en algo que no es de mi incumbencia a menos que uno esté en un trabajo conjunto con otras personas y tenga que resolver situaciones eso es otra historia eso es otra historia pero hay un hábito en nosotros de juzgar al otro por lo que hace o lo que no hace esa ese es un punto importante hay una historia de jesús en donde él va a visitar la ciudad donde vivía lázaro y se queda en la casa de maría y marta que eran hermanas y jesús se sienta a hablar de ciertas cosas maría se sienta a los pies de jesús maría la hermana de lázaro y marta que era activa se queda en la cocina y y está cocinando y preparando la comida para para los que iban a estar allí entonces marta sale de la cocina y le dice a maría maría estoy cocinando tenés que venir a cocinar conmigo y jesús le dice lo voy a decir en argentino perdón esto hace mucho ruido jesús le dice a marta marta volvé a cocinar que eso es tu tarea la tarea de maría es sentarse donde está sentada más o menos así parafraseando cuidado con con sacar conclusiones incorrectas cuidado con las conclusiones que vamos a sacar de esto esto es un ejemplo que se utiliza dentro del cristianismo para hablar de la diferencia del cristianismo de los que son activos y de los que son contemplativos dentro de todas las tradiciones se generaron también guerras de no es así no es así y por eso hay tantas ramas del cristianismo por eso hay tantas ramas del judismo por eso hay tantas ramas del hinduismo porque es la naturaleza humana el punto es que no todos tenemos que hacer lo mismo pero tampoco es una excusa para no ser o tampoco es una excusa para no meditar o tampoco es una excusa para no estudiar pero lo único que podemos hacer es focalizarnos en lo que nosotros tenemos que hacer si uno tiene una posición de responsabilidad bueno eso ya es otra cosa uno puede tratar de comunicar ciertas cosas al grupo con el que trabaja pero individualmente la tarea es mirarme a mí misma a mí misma ¿qué es lo que denota si el trabajo que uno está haciendo sirve o no? digamos ¿cuál puede ser una señal que puede decirme estoy necesito equilibrar mis fuerzas en la teosofía y en otras tradiciones se presenta esta idea de que el el universo está compuesto de tres de tres atributos se los llaman tamas rayas y satpa y el primero es más una es una inercia es un quedarse es una pesadez el tamas el rayas es es actividad acción movimiento constante y satva es la armonía de eso el equilibrio entonces ¿cómo saber por ejemplo si soy activo y mi camino es el camino de la acción o si estoy pasado de vuelta en esa acción porque no me quiero sentar porque me cuesta sentarme en silencio o porque me cuesta sentarme a estudiar y creo que una de las formas de medir eso son dos cosas pueden ser muchas más los que me surgen son la primera ¿qué estado interno tengo durante el día? siento que hay un cierto estado de paz un cierto estado de equilibrio no reaccionario o siento que estoy reaccionando mucho que me enojo mucho que critico mucho siento que que voy avanzando que hay pequeñas diferencias en las formas en las que me relaciono con los demás o en la forma en que reacciono internamente a las cosas o estoy empeorando o estoy siempre igual porque lo que decía Brother Lawrence en sus escritos él decía cuando yo voy a los rezos decía él pero los rezos no son nada para mí yo sigo cuando cuando hago es cuanto más estoy con Dios y hacía las otras tareas porque le tocaba cuando dentro de un monasterio iban y haciéndolo pero él sabía que en ese momento el momento de la acción era el momento en que él se conectaba más profundamente entonces a veces siempre claro acá estamos hablando como decíamos estos días de los últimos estadios de un ser porque nosotros no podemos compararnos tampoco con eso porque no estamos allí y como nos dice varia de la literatura la tarea es desarrollar todos los aspectos si fuera posible pero utilizando aquel que nos despierta más aquel que nos inspira más aquel que nos empuja más quiero recalcar esta esta tendencia digamos la vida de por sí es complicada para uno ya tiene complicaciones suficientes entonces quiero volver a mencionar esta tendencia a involucrarnos en cosas que no son de nuestra incumbencia la acción es todo en un es todo todo acción palabra y pensamiento en esta misma línea del budismo tibetano se ofrecen ciertas ellos lo llaman slogans son puntos muy específicos a trabajar son direcciones puntuales muy puntuales voy a leer algunas de ellas como para tener una idea de que se trata porque ¿qué pasa? a menos que nuestras reacciones sean digamos hay muchos niveles de reaccionar a menos que nuestras reacciones se encuentren a este nivel puede que no las reconozcamos adentro nuestro que surjan pero que pasen desapercibidas y muchas veces estamos reaccionando o estamos convertidos en el pensamiento o estamos en esa atmósfera y ni siquiera lo notamos y pasamos transcurrimos años criticando a otros nos transcurrimos años prestando atención a lo que pasa afuera y no nos damos cuenta entonces los slogans son señalamientos tan puntuales que nos fuerzan a mirar lo que está ocurriendo ejemplos uno de ellos uno puede practicar uno por una semana un mes un año medita en lo que provoque resentimiento medita en lo que provoque resentimiento como nuestra tendencia es poner la carga afuera esto lo vivo porque la culpa la tiene el otro ahí se genera o sea ahí se cierra una puerta de visión de qué es lo que realmente está ocurriendo pero el meditar en lo que provoca resentimiento empieza a develar capa por capa algo como que se va abriendo empieza a develar la raíz del problema no aquello que estoy tratando de cortar en las primaveras en las primaveras de poder sino que tratamos de ir lo que siempre es una cuestión de desarrollo interno lo que el otro haga o deje de hacer es otra historia eso no quiere decir siempre vamos volviendo a yoga es la acción habilidosa la acción con habilidad cada momento requiere que uno actúe de una determinada manera pero a medida que tenga más claridad acerca de qué es lo que está ocurriendo realmente la acción también que lo que lo podemos llamar purificación esta es una forma de purificar después la acción se purifica otro eslogan no analices a otros algunas de ellas tienen explicaciones más largas con notaciones específicas esta dice no analices las debilidades de otros volviéndote arrogante sobre tus propios logros san juan de la cruz escribió un tratado que lo hizo mayormente para los monjes que estaban en su monasterio y en ese tratado en particular él aborda todas las cuestiones que surgen en las personas que están transitando un camino espiritual aborda por ejemplo cuando la ambición se manifiesta en un aspecto más sutil cuando la crítica se manifiesta en un aspecto más sutil cuando la arrogancia se manifiesta en un aspecto más sutil porque a medida que avanzamos no necesariamente nos volvemos nos volvemos puede que soltemos algunos aspectos de la superficie pero también nos volvemos más hábiles para encubrirlos nos volvemos más hábiles para utilizar el conocimiento que sabemos para tergiversar cosas para justificarnos para señalar cosas a los otros a veces se dice que la ambición se puede trasladar a la espiritualidad también la ambición espiritual y bueno y San Juan habla muy claramente al estar constantemente en contacto con sus monjes era una oportunidad diaria de ver cómo eso se iba manifestando en formas más sutiles y más complejas y eso hay un eslogan para eso que se llama no conviertas a los dioses en demonios la explicación dice no uses las enseñanzas y las prácticas para fortalecer tu autocentramiento que es el peligro que corremos todos cuando las cuando las enseñanzas quedan de formas no muy concretas uno va absorbiendo lo que fueron diciendo distintos distintas distintos sabios distintos maestros distintas tradiciones personas que tuvieron experiencia con el camino espiritual y por ahí queda esto como un poco en el aire nos queda como una idea como algo como una aspiración una forma de trabajar un poco más intensamente es ponerse una tarea es decir esta semana voy a observar esto en ese tratar de observar no solamente que uno va a observar lo que se propuso observar sino que también va a empezar a fortalecer la capacidad de verse fortalecer la capacidad de estar presente porque volvemos a caer una y otra vez en lo mismo una y otra vez en lo mismo y si no estamos presentes no lo vemos nos volvemos eso hay un hay un maestro que dice que en el estado de silencio uno puede permanecer sin forma en el momento en el momento en que surge un pensamiento uno puede engancharse get hooked dicen ellos engancharse y tomar forma y que la tarea es dejar la forma y permanecer en la no forma siempre hablando del pensamiento autorreferencial del pensamiento personal del pensamiento concreto ¿sí? en ese estado de no forma uno puede tener percepción espiritual sin velos cuando ese estado de no forma se vuelve más y más sostenido después las reacciones y los pensamientos pueden empezar a verse como algo que va surgiendo va surgiendo porque es parte de la materia como decía antes del rayas del tamas va surgiendo pero hay algo por detrás que observa otro de los eslogan dice no dejes que las circunstancias externas te arrastren y ellos hacen un trabajo constante como les decía antes de ver que somos una conciencia colectiva que el sufrimiento es de todos que la benaventuranza es de todos y al hacer esto tan activamente dicen por ejemplo aquello que deseas aquello que deseas envíaselo a otros en la exhalación aquello que no deseas inhala y vivencia dentro tuyo sabiendo que muchos otros están atravesando lo mismo se utiliza siempre se suele utilizar la respiración por una cuestión de que la inhalación se relaciona con el estado interno la exhalación con lo exterior y es un elemento que está siempre con nosotros otra otro eslogan dice no lleves las situaciones a un punto doloroso y la explicación dice no humilles a los demás y un poco lo que decía antes de de que las situaciones que nos rodean son oportunidades para vernos hay un slogan que dice sea agradecido con todos los demás te mostrarán exactamente donde estás estancado la clave pareciera que la clave de la acción es ser conscientes mientras actuamos es que uno no se identifique completamente con todos estos vehículos de expresión y que pueda permanecer como el testigo de lo que está ocurriendo y para eso se puede hacer mientras cortamos una zanahoria o mientras hablamos con alguien o mientras salimos a caminar o mientras estamos sentados en silencio no hay diferencia realmente es una práctica es una tarea constante volver a estar presente volver a estar consciente fortalecer eso y eso ya es una acción y influencia y y transforma toda acción también pero otra forma de de expresar la acción es a través del servicio y el servicio tiene también muchas caras servicio es simplemente darse a los demás y se dice que es muy importante para romper ese autocentramiento que muchas veces ocurre cuando estamos muy ensimismados a veces se ve que cuando se sufre mucho es porque uno está muy ensimismado y tiene que salir a dar y a servir a otros en ese servir se da cuenta no solamente que todos están sufriendo sino que se encuentra el bienestar y el gozo que nace del servir el servir siempre es una renuncia a lo que uno quiere porque por lo general se preferiría estar haciendo algo que sea para uno mismo o descansar pero el servicio es ese dar al otro y tiene muchas formas o sea cualquier cosa que uno haga desinteresadamente sin esperar el fruto de eso para el bienestar de otro o de otros para el progreso de otro o de otros es un acto de servicio entonces eso es algo también importante creo que el servicio no tiene una sola forma o una sola cara y que no todos servimos de la misma manera porque tenemos capacidades distintas temperamentos distintos dones distintos una de las formas de servir es a través del pensamiento y de la intención lo que a veces se llama curación y entre todas las prácticas contemplativas que podríamos haber hecho me pareció que esta era una importante es una práctica que presenta Dora Kunt y que se basa en comienza como una meditación en el corazón una meditación en uno se centra en esa compasión que es una llama interna y luego proyecta esa compasión hacia alguien que está sufriendo ya sea que esa persona sufre emocionalmente físicamente también puede proyectarlo a un grupo de personas que está trabajando en algo conjuntamente uno puede dedicar cierta parte de su día a proyectar compasión amor luz a un grupo de personas que está haciendo un trabajo importante o a alguien que tiene una tarea importante entonces cuando dentro de los grupos hay personas que toman tareas importantes a veces a veces una forma de sostenerlos ofreciendo un servicio es haciendo este tipo de prácticas sostenerlos para que esa persona pueda hacer lo mejor que pueda y que sea para el beneficio de todos entonces en vez de concentrarme en aquello que la persona va a hacer mal o no va a ser como yo quiero centrarme en que esa persona pueda hacer un canal de algo que va a servir a todos ese es el entrenamiento del camino de Goisar el bien de todos en esta práctica que también sirve para cuando uno tiene asperezas con alguien porque cuanto más distanciamiento creamos más distanciamiento se crea cuanto más separatividad y crítica tenemos respecto a otro más se alimenta más es la brecha y chao perdemos la opción la posibilidad de volver a conectar entonces esta práctica se puede utilizar para que esa brecha se vaya achicando Anibesan tenía una seguramente han escuchado esta anécdota que tenía la foto de una persona en su escritorio que la criticaba mucho y alguien le preguntó ¿por qué tenés la foto de esta persona en tu escritorio? se te está tratando de destruir y ella dijo algo así parafraseando ella dijo algo como porque quería mantenerlo en una atmósfera de amor digamos dentro de ella para poder ayudarlo en la próxima vida porque sabía que en esa vida no iba a poder ayudarlo pero para que esa brecha se volviera más cercana y ella pudiera ayudar a ese ser en la próxima vida fíjense que ni siquiera bueno para que deje de tratar de destruirme no era su objetivo disminuir la brecha para que esta persona dejara de atacarme creo que te decía como para que le enviabas pensamientos de amor porque el odio de esa persona dañaba a esa misma persona sí y recuerdo esa parte porque lo hemos hablado en otras oportunidades esa parte de así podía ayudarlo en otro momento o sea una acción completamente desinteresada pero bueno aunque nuestra acción tenga un interés el interés de acercar la brecha con alguien eso también sirve no vamos a pretender ser anivesa bueno entonces vamos a hacer primero esta práctica y después hacemos un break toda práctica comienza de la misma forma hacemos que la respiración se vuelva un poquito más profunda un poquito más lenta para relajarnos podemos focalizarnos en la exhalación ir soltando toda la tensión tensiones físicas tensiones mentales tensiones emocionales cada vez que exhalamos a la vez y nos vemos en la exhalación Gracias. Y vamos a llevar nuestra atención al centro del pecho, levemente por fuera del cuerpo. Y ahí vamos a imaginar un centro de luz. Que es un símbolo de una realidad viva. El poder y la presencia divina. El poder y la presencia divina. No es nuestra, sino que nos sostiene. No es nuestra, sino que nos sostiene. No es nuestra. 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 No. 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 proyectamos la luz desde el corazón hacia ellos. Dejamos que esa luz cubra a todo este ser, a todo este grupo. Lentamente vamos trayendo esos rayos de luz de nuevo al corazón y para cerrarla envolvemos esa esfera de luz dentro de un loto blanco que cierra sus pétalos. Guardando esa compasión en nuestro ser. Volvemos a la respiración, a las sensaciones del cuerpo y lentamente vamos abriendo los ojos. Una tarea sería practicar esto con quien tengo animosidad día tras día tras día. Hago un comentario más y después hacemos un recreito. Hay una miembro de la Sociedad Teosófica de Estados Unidos que se llama Robin Finzer que nació clarividente y tuvo la suerte de encontrar una de Dora Kunz para que la asistiera. la clarividencia suele ser complicada, sobre todo en los estadios iniciales, para entender los procesos y cómo se mueven y qué cosa es qué cosa, cómo manejarla. Esto puede ser muy complicado. Ya tuve la suerte de tener el entrenamiento del hermano de Dora que también era clarividente. Y Robin ella se dedica a la curación y puede ver cuando una enfermedad se presenta en el en el cuerpo etérico, por ejemplo, antes de que se manifieste en el físico. Puede ver la causa a veces, puede ver si la causa es una enfermedad física o emocional. Pero lo cuento porque ella hace curación a distancia, entonces le pide a la persona que a determinada hora se siente en meditación por una hora. Y ella va, así como uno va de acá hasta allá, ella va donde esté esa persona en cualquier parte del mundo y lo examina para ver si, para ver de dónde surge esa enfermedad. Eso es real, eso existe, eso se hace. Y en cierta forma todos tenemos esa capacidad. No la capacidad específica que tiene Robin, pero sí es lo que hicimos hoy. Eso no es una imaginación, es un poder real y lo podemos utilizar. No hay distancias, no hay distancias. Y el impacto se genera, tanto positivo como negativo, en pensamiento, en palabra, en obra, en intención.